Una mujer denunció que su expareja le hirió de una apuñalada mientras se encontraba en la residencia de su madre en el sector Villaverde de esta localidad. La justicia no quiere asignar. Tiene tres querellas puestas mías. Y la justicia no quiere asignar. ¿Cuál es el nombre de él? El Tomiguel Reyes, le dicen Papillea. ¿Dónde vive él? En Villaverde. Me dice que tú no pones la denuncia. ¿Por qué? Él tiene tres querellas y es la justicia que no quiere asignar. ¿Tiene familias que son fiscales? Sí, yo no sé cómo se llaman, pero él tiene familias que son jueces. ¿Jueces o fiscales? Fiscales, fiscales. ¿Qué tiempo tienen ustedes separados? Tres años. ¿Ustedes tienen hijos? Uno solo. Entonces, ¿por qué él te agrede? ¿Él quiere volver contigo? Parece que sí, pero que yo no quiero estar con él, pues lo maltrato y los golpes que él me da. ¿Tú te dejaste de él? ¿Por qué? Por eso mismo, pues maltrato físico. ¿A quién tú responsabilizas si algo a ti te pasa? ¿A quién es? A la familia de él. Yo no sé cómo se llaman su familia, la que le está ayudando a él allí en la justicia. Para que no caiga preso. Para que no caiga preso. Pero el día que me pase algo a mí, vea, lo hago responsable a él. Para NTN, Ileana Durán.